Les suena hacer las cosas un poco más prolijas. Acá tenemos el iPad Air, que lo vamos a conocer por primera vez en Telefé Noticias. ¿Qué innovaciones tiene este producto? Lo que le da el nombre, Air, porque pesa 450 gramos. Es realmente notablemente más liviano que los 650 gramos que el iPad anterior. Pero no solamente en lo que tiene que ver con el peso, encontramos novedades. Este nuevo iPad tiene un chip A7. ¿Qué significa? Tiene el mismo chip del iPhone 5S. Y si lo vemos, lo que promete es un rendimiento dos veces más potente que la versión anterior de iPad. ¿Dónde lo vamos a notar esto? Particularmente en los juegos y lo que tiene que ver con el 3D. Acá estamos viendo un juego que es muy exigente, lo que tiene que ver con los gráficos. Y empezamos a encontrar una gran calidad gráfica, realmente, que ya se empiezan a acercar este tipo de tabletas a muchas de las consolas.